Muy bien, el agente de seguridad vial de la Municipal de Viedma esta mañana tuvo esta labor, el de rescatar a este perrito labrador de la costanera viedmense, que se presupone de alguien del lugar, porque estaba con esta dificultad para poder salir del agua, lo llevaron a un veterinario para que lo trate, para que lo vea, y ahora lo tienen en la oficina, seguramente quien acredite ser su dueño lo podrá ir a recuperar. En esta buena actitud de la gente del cuerpo de seguridad vial, la verdad que es para destacar que a pesar del frío y todo lo demás, han tenido esta posibilidad, esta alternativa, para poder sacar a este perrito labrador del agua, que estaba con alguna dificultad. Lo queremos compartir con ustedes, porque es una buena actitud del cuerpo de seguridad vial de Viedma. La cosa es que se esconden de la escalera cuando son vivos. Dice, acá está caminando y sabe andar acá arriba. Ah, ya lo conocés vos. No, no puede levantar las patas. Claro, ahí hay una escalera. No, no tiene fuerza. No, no tiene fuerza. ¿Qué sabe cómo se ha caído, se ha resalado? A cómo son de agua. Ahí está, ahí está. Ahí hay su fuerza. Vamos a ver que está incumido. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 Gracias.